Los invitamos a conocer juntos el trabajo realizado por los centros locales y zonales para atender de forma oportuna las emergencias que se presentan en todo el territorio ecuatoriano. Luego de cuatro meses de emergencia sanitaria, las acciones enfocadas en disminuir los casos de COVID-19 y en brindar seguridad a los ecuatorianos continúan. En esta ocasión, el ingeniero Juan Zapata participó en la reunión técnica entre las autoridades del Comité de Operaciones de Emergencia Nacional e instituciones del municipio, en las que dio a conocer estadísticas fundamentales para la toma de decisiones luego de un análisis exhaustivo de las cifras registradas en la capital, relacionadas con el comportamiento inadecuado de la ciudadanía. Se determinaron siete puntos conflictivos donde Policía Nacional, Fuerzas Armadas, entre otras instituciones, efectuaron rigurosos operativos de control. El martes 21 de julio se realizará un análisis de los logros obtenidos para analizar si continúan o se implementan las nuevas disposiciones. En este encuentro, Zapata resaltó la corresponsabilidad ciudadana como medio fundamental para disminuir el avance de este virus. Al concluir esta reunión, el ingeniero Zapata brindó una rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos logrados en esta mesa técnica de trabajo interinstitucional. El EQ911 Ibarra fortalece su operatividad anexando 85 nuevas cámaras del GAT municipal a la plataforma de videovigilancia del EQ911. El evento formal se realizó el martes 14 de julio con la presencia del ingeniero Juan Zapata, el director general del EQ911, coronel Héctor Paredes, coordinador zonal y la alcaldesa de la ciudad, magíster Andrés Caco. Los jefes de Nueva Loja y Esmeraldas participaron de reuniones de seguridad y ruedas de prensa con Gobernación, Policía y Fuerzas Armadas para evaluar e informar las acciones que se realizan en favor de la ciudadanía. El jefe del EQ911, Dulcán, participó en el relevo del personal policial técnico operativo de la unidad de contingencia fronteriza de la subzona Carchi número 4. Los representantes de las instituciones articuladas mantuvieron una reunión estratégica para evidenciar el contingente de las unidades ambulatorias con las que cuenta la provincia de Chimborazo, a fin de garantizar la optimización de estos recursos. Nuevo personal de instituciones articuladas se suman al trabajo operativo del EQ911 AMBATO. Para tener conocimiento sobre la coordinación de emergencias que se reportan al 911, reciben inducción y capacitación para estar listos y brindar su contingente. Desde el 13 de julio de 2020, los funcionarios de la planta central y del Centro Zonal 29 volvieron a registrar su ingreso, salida y las horas del almuerzo, ya que se habilitó el reloj biométrico. Recuerda que como parte de nuestras funciones diarias está el registro de nuestra asistencia. Además, como parte del retorno responsable, debes lavarte las manos y desinfectarlas antes y después de usarlo. Alfredo Medina, coordinador zonal 6, participó en la presentación de los documentos de investigación y planificación en seguridad y convivencia ciudadana, expuestos por el municipio de Cuenca y el Consejo de Seguridad Ciudadana. Este aporte permitirá fortalecer el trabajo conjunto entre las diferentes entidades en beneficio de la ciudadanía. Por su parte, el jefe local del ECU 911 Macas, Teniente Coronel Jorge Núñez, participó en la rueda de prensa junto a Gobernación de Morona, Santiago, mediante la cual se informó las acciones realizadas del ECU 911 durante la emergencia sanitaria COVID-19. Además, fomentó el buen uso del 911, evento que fue replicado por los diferentes medios de Morona, Santiago. En el ECU 911 San Borondón se realizó la fumigación de sus instalaciones gracias al apoyo de la Alcaldía de Guayaquil. Por otro lado, el psicólogo Wilson Gómez participó en la entrega de reconocimientos por la labor realizada durante la emergencia sanitaria al personal de atención prehospitalaria de la Zona 5 del Ministerio de Salud Pública. El economista Patricio Márquez recibió al coordinador zonal Wilson Gómez en el ECU 911 Babaoyo para en conjunto establecer estrategias operativas y administrativas para el beneficio del servicio a los ciudadanos de Los Ríos y Bolívar. La coordinadora zonal 4, doctora Carmen Macías, formó parte del Comité de Operaciones de Emergencia Provincial convocado por el gobernador de Manaví, en donde se plantearon acciones y resoluciones frente a la emergencia sanitaria. De igual forma, el ingeniero José Luis Holguín, en representación del jefe de Centro Operativo Local, participó de la reunión del COE del Cantón Santo Domingo con la finalidad de dar a conocer la información estadística alojada en el portal web del ECU 911 como aporte fundamental para la toma de acciones en favor de la ciudadanía.